de la economía social y significativo en la sociedad y en los tiempos que vivimos. No solamente significativo sino que creo que es necesario es más, es algo que sería la segunda edición de la feria, ya el año pasado por las mismas fechas aproximadamente se celebró la primera feria y es algo en la cual nosotros no solamente nos involucramos desde el primer momento sino que además hemos apostado para ello como bien sabe yo soy personalmente miembro también del Consejo Social de la ciudad y una de las de las acciones que estamos realizando es poner en valor y dar a conocer todo el tejido asociativo económicamente hablando que existe la ciudad. Entonces hablar de las ferias de la economía solidaria me atrevería a decir sin ningún tipo de escrúpulo que es hablar también del corazón de cáliz. Porque es una alternativa estamos hablando de economía que centra absolutamente todo y más en estos tiempos pero estamos hablando también de solidaridad se le llama también economía del bien común se le puede llamar de muchas maneras economía social etcétera y lo que engloba principalmente es la acción para la cual muchos apostamos que desde una economía cercana una economía sostenible una economía que no derroche una economía que centre a la persona y que sea su centro de atención pues encontremos fórmulas para que muchas personas que están en exclusión encuentren la salida digna que es un puesto de trabajo. En esta feria Paco Domoso se dan cita colectivos diríamos entre comillas novedosos que están en esta historia de la solidaridad. Vosotros sois una organización con un prestigio con un bagaje podemos decir que sois prácticamente de los pioneros en el mundo de la solidaridad. ¿Qué aporta Caritas a este tipo de feria? Pues aporta mucho aporta experiencia aporta idea aporta trayectoria aporta esperanza aporta ilusión aportamos lo que es Caritas no solamente aportamos todo lo que estamos diciendo sino que además estamos aportando inversión recursos recursos económicos recursos humanos recursos publicitarios porque como bien dice Caritas lleva mucho tiempo en el tema de otra economía debe ser posible y además nosotros hemos demostrado que otra economía es posible estamos metidos dentro incerto dentro de lo que es el programa de empleo de Caritas que está muy unido a la lucha contra la desigualdad en los territorios como te decía antes si lo que necesitamos es buscar una salida digna para las personas que vienen muchas veces a Caritas pidiendo ayuda pidiendo consejos pidiendo de alguna manera que se le escuche no solamente podemos darle un abrazo y por supuesto ya hemos pasado aquella época de darle el cartucho de los garbanzos tenemos que no solamente tratarlo con dignidad sino que buscarle salidas dignas y la salida digna a través del empleo o sea que ya podemos decir que su historia eso de darles el cartucho como acabas de decir o de pagar por decirlo de alguna forma para que nos entienda quién nos sigue el recibo de la luz el recibo del agua desde hace años tenéis otra política sobre todo la de la formación de la propia persona lógicamente y no solamente eso sino que además seguimos pagando y seguimos ayudando a las personas porque hay muchas necesidades yo digo muchas veces que no tanto en el tema alimentario que muchas veces es una cortina de humo que ponemos porque es algo en principio asequible y barato sino que hay mucha necesidad en vivienda hay mucha necesidad en pago de suministro hay mucha necesidad en vacunas hay mucha necesidad en arreglos de las casas etcétera y eso lo vemos todos los días desgraciadamente casi todos los días tengo que firmar una autorización para alguna inversión de ese tipo pero a la vez tenemos que decirle a las personas vamos a movernos tú quieres moverte yo me muevo contigo y vamos los dos a ir caminando y dentro de las posibilidades bueno pues las experiencias que tenemos no solamente aquí en la diócesis sino que además son experiencias que están fomentadas en todos los programas de empleo de caritas españolas de las 70 caritas que conformamos la confederación de caritas españolas hay mucho tipo de comercio de industria de agricultura en la cual caritas apuesta porque además lo estamos enlazando con otro tipo de economía que es una economía sostenible esa economía circular que se habla tantas veces y que tenemos que asumirla porque es que el mundo se está destruyendo esa economía circular en la que nosotros apostamos a través de la agricultura ecológica y también en el tema del reciclado textil principalmente aunque después tenemos aquí otra versión que es el reciclado de muebles estamos apostando porque es que no podemos seguir consumiendo y tirando y además nos vamos a enterar sí o sí yo vengo ahora esta semana seguimos hablando de que Europa ya ha lanzado una normativa donde todo lo que es el reciclado va a estar bastante mejor organizado de lo que ha estado actualmente ¿no? y además la transposición de esa normativa europea que va a entrar en vigor en mayo del año que viene por lo tanto nosotros no solamente estamos apostando sino que además nos estamos posicionando para que la idea de Caritas de que sea una economía no solamente vista desde un punto de vista organizativo para ganar dinero sino que sea una economía circular que permita la creación de puestos de trabajo bueno que Europa se esté pronunciando es importante pero también lo sería no sé si eso desmoraliza el planteamiento a los que estáis implicados en estos proyectos lo que dice por ejemplo el líder de la economía principal como es el presidente norteamericano que va por otro camino y otra línea bueno él está destruyendo el mundo es decir hablar todos los que siguen esa línea me hablas del líder americano o vente a Europa o vente a España ¿no? todo el que sigue esa línea lo que está haciendo el famoso Bolsonaro de Brasil ¿no? estamos viendo cómo se es capaz de destruir a cambio de un enriquecimiento rápido ese mundo no solamente lo dice Caritas vamos la encíclica que nosotros tenemos como libro de cabecera para entendernos de laudato si del Papa es la que te está marcando constantemente eso ¿no? y desde el punto de vista evangélico esa es la línea que nosotros seguimos con lo cual ya estamos teniendo una contraposición entre lo moral y de fe que es la línea evangélica con la línea exclusivamente de ganar dinero y de gastar consumir y destruir este planeta no es sostenible eso lo podemos hacer podemos hacerle mucho daño pero no es sostenible y las pruebas a las pruebas me remito ¿no? que no se quiere reconocer en lo de que es el cambio climático pero que el cambio climático no solamente existe sino que lo estamos ya sufriendo pongamos Paco de Musso como referencia y punto de partida año 2007 inicio de la crisis mundial que afectó muy mucho a España Caritas trabajó bastante sobre todo y sigue trabajando evidentemente por la zona de Jerez toda su zona de influencia estamos en el 2019 ¿se sigue o se puede seguir argumentando que hay familias que no han salido de esta crisis? porque se habla de números positivos pero hay gente olvidada digo yo ¿o lo pensamos? bueno no nosotros próximamente bueno de aquí a la feria vamos a tener cierto protagonismo en el sentido de que vamos a dar a conocer esto precisamente que es el informe el octavo informe FOESA que lo que habla es de la desigualdad y de las condiciones en las que viven las personas que están en esa desigualdad bueno pues el día 1 de octubre presentamos a nivel a nivel regional el informe FOESA donde nos están diciendo constantemente de que el problema que existe las están metiendo en una crisis pero es que la crisis en España es estructural no hemos aprendido absolutamente nada y además no solamente estamos no hemos aprendido sino que no hemos salido de esa crisis han salido algunas personas y han salido de las empresas pero sigue habiendo un porcentaje grande de la población radicalmente excluida y eso además está trayendo otras consecuencias el miedo el miedo a esa gente que están llegando y a esos que están ahí la totalmente la desvinculación de determinados sectores y determinados barrios con respecto a todo lo demás que al final lo que están haciendo es un caldo de cultivo para problemas mañana todo eso no solamente no se ha sobrepasado con la tristeza con la amargura con el esfuerzo de la crisis que hemos sufrido durante 10 años sino que esa crisis no ha acabado y no solamente no ha acabado sino que nos están diciendo bien otra crisis y eso esta mañana lo hemos levantado ayer Draghi ha intervenido pero llevamos ya un año todo lo está indicando a que volvemos a una crisis y estamos muchísimo peor posicionados que la última vez porque veníamos de una zona de una época donde la economía estaba un poco bollante recordemos aquella chorrada y perdóname la expresión de zapatero que estábamos en la Champions League a los dos años y ya estábamos en regional el problema no era ese el problema es la estructura y la estructura es una economía en España donde el desempleo nunca ha bajado del 15% ningún país europeo se puede permitir ese lujo y si además hay unas reformas laborales donde los sueldos se han venido abajo donde la precariedad en el empleo existe y donde además nos hemos gastado y hemos consumido ya los ahorros que teníamos a través de los abuelos a través de lo que sea pues resulta que estamos bastante más mal posicionados que en los comienzos de la crisis en el 2007-2008 ¿Cómo definimos entonces esto? ¿Alarmismo? No es alarmismo es realismo eso me lo dicen muchas veces que cada vez que habláis parecéis que estáis tirando nosotros simplemente somos un reflejo de lo que vemos pero no solamente nos hacemos eco de lo que vemos nosotros estudiamos este informe en este informe intervienen todas las universidades de España más de 100 profesionales esto es algo empírico esto es científico no es una apreciación que yo me levanto y me he ido por un barrio esto es algo científico por lo tanto aquí no hay apreciación personal esto es realidad y si además lo unimos al reconocimiento que tienen los informes de fuerza por parte incluso de los gobiernos que de alguna manera también hemos achacado que no se ha actuado o de las directivas europeas eso nos da credibilidad y esa credibilidad lo que nos demuestra es por dónde tenemos que caminar por dónde tenemos que Entrando en este debate corto necesitaríamos evidentemente muchos minutos entonces el ciudadano de a pie director de Caritas cómo puede reaccionar ante lo que se avecina porque está claro que si la principal economía europea Alemania tiene también la clave para que no llegue esa tan anunciada crisis no está haciendo nada cómo podemos actuar el ciudadano de a pie Cambiando el estilo de vida si es que además es que es así o cambiamos o nos van a obligar a cambiar ayer es curioso escuchaba en la tele el economista jefe de uno de los grandes bancos europeos y se decía no solamente con políticas monetarias porque ahora mismito bueno ya sabemos que es que la hipoteca ya prácticamente el que tiene una hipoteca no está pagando ningún tipo de interés pero no solamente con políticas monetarias de expansión se puede reactivar la crisis porque es que no hay capacidad de endeudamiento ahora nos van a inyectar los bancos más dinero y te van a ofrecer créditos por todos lados hace un rato me llamaba alguien que me dan 12.000 euros yo no quiero nada no necesito nada pero si seguimos en esa política de consumismo hemos vuelto no he estado a cuenta que hemos vuelto otra vez al 2005 los bancos ofreciendo dinero la constructora tal los ayuntamientos favoreciendo esa construcción porque obtienen es que tenemos que cambiar ese modelo un modelo no tenemos un modelo productivo y desgraciadamente en esta provincia donde el modelo productivo tiene que estar muy 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 enraizado en las condiciones en las que nos desenvolvemos porque ya nos echaron por política europea del tema industrial vamos a aprovechar lo agroindustrial y no estamos favoreciendo lo agroindustrial tampoco al final que vamos a quedarnos como una provincia de servicio ¿cuál es el problema de una provincia de servicio? que puede ser rica en un determinado momento pero cuando los demás lo empiezan a pasar mal nosotros ya lo vamos a pasar fatal entonces ¿cuál es el modelo? el modelo es de confianza en que podemos hacer hacer las cosas de otra manera tenemos que cambiar el estilo de vida y por supuesto tenemos que reclamar lo que por derecho nos corresponde es una provincia perfectamente ubicada una provincia rica una provincia con todo lo necesario para tener aquí industrias de todo tipo o sea que las administraciones vayan de la mano radicalmente eso lo decimos siempre nosotros siempre hablamos del principio de sociedad donde está Cáritas pero a la vez decimos aquí tenemos que ir todos de la mano no solamente de la mano sino que tenemos que ir todos a una porque no podemos perder ningún esfuerzo ni ningún tipo de energía para ir finalizando ¿en qué está trabajando aparte de hemos mencionado la aportación en la Feria de la Economía Social y Solidaria por parte de Cáritas ¿en qué está trabajando actualmente Cáritas? pues no solamente en lo que es todo el programa de empleo de Cáritas que como te he comentado hemos buscado el tema de salida a través de contratos de inserción que podemos hablar también de esa historia la administración no ayuda a nada que cree emplear lo hemos hecho tan mal que al final somos todos de alguna manera objeto de duda por decirlo de una manera poco cruenta ¿no? aquí quien se ha llevado los dineros ha sido responsable de la administración y ni la empresa ni las organizaciones no gubernamentales Cáritas mucho más que eso tenemos ni capacidad para llevarnos los dineros ni hemos hecho absolutamente nada para que se nos trate de una manera desigual ¿por qué te digo esto? porque los dineros de Europa vienen las administraciones no cumplen y resulta que a nosotros yo ya cada vez tengo más personas controlando el céntimo del céntimo del céntimo con lo cual nos estamos planteando ¿qué estamos haciendo? nos hemos metido en un bucle que no favorece el empleo y que le estamos de alguna manera lavando la cara a las administraciones en Europa necesitamos inversión en empleo productivo y no solamente cursos y cursos hacemos cursos pero si después no le encontramos salida a las personas lo que hacemos es frustrarlas ¿qué estamos haciendo? como tú decías a la vez que formamos a las personas las ayudamos las acompañamos y de alguna manera también le estamos poniendo en valor no solamente sus capacidades sino también sus respuestas ante el desaire que puede haber por parte de la sociedad con respecto a esas personas que estaban metidas en un pozo y que de alguna manera las hemos intentado recuperar con su ayuda y con nuestra ayuda bueno pues aquí vamos a utilizar el término por ejemplo que no se pierda nunca la fe que ojalá Paco Domoso ese pronóstico que se está últimamente lanzando en los medios de comunicación por parte de expertos en la economía mundial no se cumpla porque creo que podemos salir y podemos pasar de esa tan anunciada crisis y que el ciudadano a pie que nos oye nos ve pues tome nota de tus reflexiones y no solamente que tome nota sino que lo haga extensivo no podemos tenemos ahora a mí me preocupa enormemente que estamos estamos recibiendo las noticias y asumiendo como realidad a golpe de flash con lo cual cada vez estamos más desinformados cada vez estamos más manejados permíteme esa expresión y por supuesto no es solamente cuestión de fe es cuestión de esperanza y la esperanza hay que alimentarla y hay que regarla y hay que trabajarla todos los días y podemos hacerlo y podemos hacerlo pero eso significa que nos tenemos que comprometer el compromiso en carita es lo fundamental y desgraciadamente estamos viviendo una sociedad donde la inmediatez y donde el carpe die ese que se decía pero ya hemos perdido hasta el carpe die porque ya no sabemos lo que hacemos es bueno vamos a vivir el momento pero no simplemente vamos a dejar pasar la vida que es lo más triste porque ni siquiera se disfruta para finalizar estamos casi en la recta final del año ha sido un año difícil para Caritas el 2019 para Jerez y todo su radio de influencia siempre es un año desde el momento que hay una persona que está sufriendo es un año difícil si es verdad que la economía ha permitido ha permitido dentro de esa miseria es que hay palabras que por mucho que intento relajarla hay que decirlo con sueldos precarios hay personas que están trabajando 10, 12 horas con sueldos de 600, de 700 euros al final seguimos ayudándola porque es que si tiene que pagar la luz si tiene que pagar un alquiler o está pagando la hipoteca al final le falta para vivir entonces desgraciadamente ha mejorado pero donde está esa esperanza que yo hablaba antes en que muchas de estas personas que han podido ir saliendo un poco del asunto te llega y te dice mira este mes yo lo necesito lo agradezco para otra persona hasta ahí está la solidaridad y el compartir de muchas de las personas que se hacen ha sido un placer estar aquí nuevamente a través de la radio televisión pública Onda Jerez gracias a vosotros gracias por la oportunidad y que todo esto sirva para ir cambiando la mentalidad nos vamos a quedar con el mensaje con las reflexiones del director de Caritas y sobre todo con una de las reflexiones que nos hacía que más o menos viene a decir que una economía social es posible que nos hacía